¿Dónde te pusieron un día los españoles? Año 1500, 167 fue, ¿Dónde te pusieron un día los españoles? Año 1500, 167 fue, y desde Gamboa allí fundó mi tierra, donde de febrero entonaremos pues. Y desde Gamboa allí fundó mi tierra, donde de febrero entonaremos pues. Soy castreño, soy castreño, soy castreño de raza y cura. Soy castreño, soy castreño, soy castreño de raza y cura. Soy castreño, soy castreño, soy castreño de raza y cura. Que bonita canción, para recordar que somos castreños Que ha mencionado que siento que en esta melodía Que enganchar el pecho de emoción Así ya nos va a este compadre Llegan chalupones y lancha de las pistas A tu hermoso puerto cargado de ilusión Llegan chalupones y lancha de las pistas A tu hermoso puerto cargado de ilusión Y desde Yucuy un bote cargadito Trae pasajeros cantando tu canción Y desde Yucuy un bote cargadito Trae pasajeros cantando tu canción Soy castreño, soy castreño Soy castreño, me basta de su lado Soy castreño, soy castreño Soy castreño, de castro yo soy Soy castreño, soy castreño Soy castreño, me basta de su lado Soy castreño, soy castreño Soy castreño, me basta de su lado Soy castreño, soy castreño Soy castreño, me basta de su lado No hay carpeño, no hay carpeño, no hay carpeño